Música Aunque después ya me muera y maldiga haber nacido, te lo tengo que decir De que existen diferencias entre tu mundo y el mío que no nos dejan unir Diferencias abismales que tal vez por ser muy joven tú no puedes comprender Diferencias que han logrado al cruzar nuestro camino no te entregué mi querer La primera son los años, eres joven y bonita y yo en cambio no lo soy La segunda tú eres libre, tu plumaje suavecito, yo tan solo soy gorrión La tercera y la más triste de todas las diferencias que hoy empañan nuestro cielo Soy casado y tengo hijos, soy casado y tengo hijos Pero yo igual te quiero Soy casado y tengo hijos, soy casado y tengo hijos Pero yo igual te quiero Música Arriba maestro Aunque después ya me muera Y maldiga haber nacido, te lo tengo que decir De que existen diferencias entre tu mundo y el mío que no nos dejan unir Diferencias abismales que tal vez por ser muy joven tú no puedes comprender Diferencias que han logrado al cruzar nuestro camino no te entregué mi querer La primera son los años, eres joven y bonita y yo en cambio no lo soy La segunda tú eres libre, tu plumaje suavecito, yo tan solo soy gorrión La tercera y la más triste de todas las diferencias que hoy empañan nuestro cielo Soy casado y tengo hijos, soy casado y tengo hijos Pero yo igual te quiero Soy casado y tengo hijos, soy casado y tengo hijos Pero yo igual te quiero Música 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 Música